Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla verificó el avance de las obras que se ejecutan entre las calles 3 y 5 de Obrajes, como la implementación de un sistema de pilotes con muros pantalla, el cambio del sistema hidráulico del río Herrerías y el nuevo sistema de captación de aguas subterráneas. El objetivo principal de canalizar las aguas y darle ya solución a este problema que tenía Obrajes desde hace mucho tiempo. Este es un sector que estaba permanentemente en evaluación por parte de nuestra Secretaría de Riesgos y que se ha profundizado en los últimos meses justamente a raíz de la construcción de esa vivienda frente a la Embajada Británica. En una semana la Guardia de Transporte entregó más de mil infracciones a choferes por no portar credenciales y hojas de ruta. Mediante una notificación, la alcaldía combinó a una empresa constructora a reponer la plataforma de la avenida Ormachea. Tome nota, este viernes es el último día para pagar impuestos a los inmuebles, vehículos y patentes. Las cosas claras para la paz.